...cosas en común, una de ellas, el lenguaje de las disciplinas deportivas que no conocen fronteras. Tu mundo es nuestro mundo y el idioma que hablas es idioma deporte. Varias voces, una sola pasión. Amigos, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Idioma Deporte. Como siempre, a través de la pantalla de Atel Americana de Televisión, te llevamos 30 minutos dedicados en su totalidad a repasar las diferentes disciplinas deportivas. En nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción, les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa del día de hoy. Un programa en el cual, como siempre, voy a estar acompañado por Alberto Ferrer Ávila. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, Edwin. Preparado para traerle a nuestros televidentes la actualidad del deporte nacional e internacional. Así es. Efectivamente, vamos a arrancar nuestro programa del día de hoy con muchísimo material que tenemos para todos ustedes. En primera instancia, tenemos que repasar lo que es la actualidad del béisbol profesional venezolano. Como todos sabemos, ya los Tigres de Aragua no son de Aragua, sino que son de toda Venezuela y estarán desde mañana, 2 de febrero, en el Estadio Quisqueya, en Santo Domingo, defendiendo el tricolor patrio en lo que será la Serie del Caribe Santo Domingo 2012. Una Serie del Caribe que se nos antoja y la vemos desde ya bien, pero bien interesante. Unos equipos bien reforzados. Y no solo hablamos de Venezuela, hablamos también de las selecciones de México, quienes estarán en lo que será el elenco de los Jackie Obregón, actuales monarcas de lo que es este campeonato peloteril caribeño. De igual manera, los leones del escogido serán los anfitriones por Quisqueya. Y, finalmente, los indios de Mayagüez, los representantes de la isla del encanto, como lo es Puerto Rico. Este año, la palabra Tigres de Aragua de Venezuela toma una nueva significación, dado que este equipo viene de verdad muy reforzado. Son 15 jugadores propios de los Tigres de Aragua y 13 refuerzos. Lo comentábamos fuera del aire, Alberto. Creo que este equipo de los Tigres de Aragua, a mi modo de ver, lo digo a título personal, es una de las novenas que mejor se ha reforzado en los últimos 5 años para lo que es esta competición internacional, que reúne, por supuesto, lo mejor de lo mejor de la pelota invernal caribeña. Los refuerzos ya oficializados, como todos sabemos, por los Tigres de Aragua. Tyson Bromet, de los Tiburones de la Guaira. Brian Sweeney, de los Cardenales de Lara. De igual manera, estará Marcos Tabata, de las Islas del Zula. Pedro Rodríguez y Ramón Ramírez, de los Caribes de Anzuategui. Alberto Bastardo, también de los Tiburones de la Guaira. John Honton, el cerrador de los Caribes, que ahora estará defendiendo los colores de Venezuela. Pedro Guerra también estará como refuerzo. Y de igual manera, hay que destacar que César Suárez, nuestro amigo, a quien le mandamos un gran abrazo. Al igual que, por supuesto, estará Luis Jiménez, el primera base del elenco de los Cardenales de Lara. Completan, junto con Gustavo Molina, el receptor de los Caribes de Anzuategui. Lo que serán los refuerzos para el cuadro venezolano. César Suárez, que viene a jugar un rol nuevamente como infielder. Está jugando el left field y el bateador designado de los Tiburones de la Guaira. Y esta vez va a ser utilizado por Buddy Bailey en el infiel. Así es, señor. Volverá a la segunda base, Edwin. ¿Qué crees tú? Posiblemente. Todos sabemos que el béisbol, si algo tiene esa de su homogeneidad. Y definitivamente que puede César Suárez fácilmente cubrir alguna de las posiciones del infiel. Hay que destacar cómo será. Ya ha sido oficializada la rotación por parte de Welby Buddy Bailey. El manager del elenco de los Tigres de Aragua. Tendrá Tyson Bromit mañana ante el elenco de Puerto Rico. Por Puerto Rico estará abriendo, o por los indios de Mayagüez, el conocido pelotero Nelson Figueroa. Cedderton estará el día viernes. De igual manera, Brian Sweeney, otro de los refuerzos estará el sábado. Y finalmente, Johan Pino el domingo y Jorman Basardo o Ramón Ramírez estarán para el día lunes. No va a ser nada fácil vencer al equipo de la República Dominicana como local. Esperemos que el equipo de los Tigres de Aragua, ahora de Venezuela, tenga la garra suficiente para imponerse en esta serie del Caribe. Tampoco podemos descartar, por supuesto, a los Yaquis de Obregón. El equipo actual monarca en lo que es esta competición. Un equipo mexicano que va muy, pero muy bien reforzado. Y, por supuesto, los Tigres de Aragua, que para mí van a ser el outsider. Creo que una representación criolla digna de este evento. Y esperemos la mejor de la suerte para el equipo de los Tigres de Aragua. Y como coincidíamos, ahora son los Tigres de Venezuela. La suerte para ellos. Pronóstico de Edwin Palma. ¿Quién será el ganador? Bueno, la pelota es redonda y viene en caja cuadrada. Hay que esperar, por supuesto, ver los primeros acontecimientos en torno a esta serie del Caribe. Que, por supuesto, Idioma Deporte le va a estar dando la cobertura adecuada para que ustedes estén bien al tanto de lo que será esta serie del Caribe República Dominicana 2012. Vamos a cambiar de tema, Alberto. Ahora vamos a pasar al básquetbol. Y tenemos que en el Teatro Teresa Carreño de la ciudad de Caracas se llevó a cabo el sorteo para seleccionar los grupos del Preolímpico que se llevará a cabo en esa misma ciudad en nuestro país. Efectivamente, Venezuela ya se encuentra lista para afrontar lo que será el Preolímpico de Baloncesto que reunirá hasta 12 selecciones de diversos continentes buscando tres cupos que le aseguren su participación en lo que serán los Juegos Olímpicos de Londres 2012. El 2 al 8 de julio, todo parece indicar que el Poliedro de Caracas será el escenario donde se llevará a cabo este bien importante torneo preolímpico buscando tres plazas necesarias para lo que será esta máxima ajusta del deporte mundial como lo son los Juegos Olímpicos en esta oportunidad en Londres. Doce equipos, tres plazas solamente. Venezuela como local tiene una gran oportunidad de clasificar a las Olimpiadas de Londres 2012. Tenemos que en el grupo A quedaron Grecia, Puerto Rico y Jordania. En el grupo B, Nigeria, Lituania y Venezuela. En el grupo C, Edwin. Efectivamente, en el grupo C estará compuesto por Rusia, la República Dominicana y Corea del Sur y finalizando el grupo de Angola, Nueva Zelanda y Macedonia. Hay que destacar en torno a las posibilidades de Venezuela en este acceder, de obtener uno de los tres cupos a lo que será Londres 2012. Creo que va a estar difícil. Hay que enfrentar a duros equipos desde Europa del Este. Tal es el caso de Lituania, tal es el caso, por supuesto, de Macedonia. Equipos que cuentan con jugadores sumamente altos y que juegan en las mejores ligas del mundo. Sin embargo, creo que las posibilidades están, y yo apuesto a la localía. Sin duda alguna, el público venezolano se va a volcar, como en tiempos de otrora, a apoyar a su selección venezolana y esperemos, sin duda alguna, conseguir uno de estos tres cupos muy importantes para Londres 2012. Factor importantísimo en el de ser local. Esperemos que la selección nacional sepa sacarle el provecho al apoyo de su público de hoy. Efectivamente. Alberto, vamos a hacer nuestra primera pausa. Ustedes, amigos, no se muevan. Ya volvemos con mucho más de Idioma Deporte. Ya regresamos. Ustedes, amigos, no se muevan.